Bueno, la verdad estamos muy conformes de estar acá, muy conformes porque queremos ser parte de la gestión provincial. Nosotros tenemos un gran compromiso y lo comentaba antes de otros medios, siempre de nuestro lugar, antes de asumir esta responsabilidad de conducir el municipio de Caleta Olivia, siempre quisimos ser parte en cuanto a colaborar para los edificios educativos, nunca pudimos, no nos dejaron. Bueno, ahora nos toca la gran oportunidad y en ese sentido estamos más que comprometidos, tal cual, es importantísimo. Y bueno, este es el punto inicial, creo yo, de garantizar el ciclo electivo. Y que estén el 100% de los intendentes de zona norte, de los convencionados de fomento, es un gran gesto, un gran gesto y es para poder ser parte de la gestión provincial. Así que espero que este compromiso no termine hasta el ciclo electivo, lo decía muy claro el convenio, esto va a ser para todo lo que queda del año. Sí, es más que importante, garantizando no tan solo zona norte, ni la localidad, sino a toda la provincia, que nos sumen, que nos involucren en esto, es más que importante. Bueno, muy conforme, la verdad que esta herramienta es muy importante a la hora de proponer una mejoría en la educación de nuestros niños. Soy profesor, provengo del sector y sé que es sumamente importante educar a nuestros jóvenes con las condiciones necesarias. Es muy difícil estar pensando en cómo transmitir contenido cuando no sabemos si tenemos un calefactor que prende, si una caldera que no se avería, si un vidrio que esté roto. Todo eso va generando una manera que se pierde el hilo de la formación. Entonces, que nosotros podamos, de manera imperiosa y rápida, poder solucionar eso, va a permitir que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan estudiar en un ambiente adecuado. Las palabras del propio gobernador, se ha perdido mucho tiempo, se han perdido muchos días de clase y creo que el gran desafío para, con todas las inclemencias económicas y con toda la crisis que estamos inmersos, hacer un gran esfuerzo para que nuestros niños por fin puedan tener una educación acorde a los tiempos que vivimos y que necesitamos y que nos merecemos. Bueno, nosotros tenemos unos edificios que merecen un tratamiento urgente, otros con inclemencia severa, hemos tenido derrumbe de paredes, la verdad que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo de acondicionamiento, así que esperemos poder llegar con los tiempos, pero seguramente durante todo el año vamos a ir, como dice el gobernador, no importa si es un día no laboral, no importa si es el intendente mismo que tiene que dar una mano, yo creo que entre todos vamos a, personalmente me siento muy cómodo ayudando en cualquier lugar que me toque, así que bueno, sumándonos a ese desafío. Gracias. 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 Gracias.